Sigue la presentación de Ania León Fuentes, que se llama Estrategias que Implementan el Andamiaje para el Desarrollo Cognitivo. Uso del diario en las prácticas docentes a través de la red social de educación Edmodo y uso de resolución de problemas en secundaria. Gracias. Buenas tardes. Yo laboro como docente para el MEP, tiempo completo, pero también trabajo en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Atlántico en Turrialba. Entonces, quise compartirles algunas de las estrategias que he estado implementando, tanto a nivel de universidad como en secundaria, que están implementando el andamiaje. Parte de la justificación del porqué de estas estrategias, es claro que necesitamos desarrollar las habilidades de pensamiento superior. Por ejemplo, la capacidad para reflexionar, la resolución de problemas y la comunicación, tanto en secundaria como a nivel universitario. Y muchos docentes nos encontramos en el cuestionamiento de cómo diversificar la cartera de las estrategias de mediación, que sean centradas en el aprendizaje de los estudiantes y no en la forma en que nosotros enseñamos. En el caso del aporte de Vygotsky, el andamiaje, bueno, sabemos que es un apoyo temporario para el dominio de tareas que nos llevan a los aprendizajes. ¿Qué implica esto? Esto implica el seguimiento y la guía del docente. O sea, el aprendizaje se construye, como lo hemos venido comentando. Además, el aprendizaje se da a través del intercambio de las ideas con los pares y con los profesores. El logro paulatino de la independencia intelectual del estudiantado. Es decir, no queremos que sigan repitiendo nuestros conocimientos, sino que confronten lo que ellos conocen con lo que nosotros podemos aportar y construyan y reconceptualicen la información. Y finalmente, las actividades tienen que constituir un reto cognitivo. La estrategia número uno habla sobre la construcción del diario de experiencias. Estos jóvenes de la universidad están próximos a ser docentes y entonces tenían su primer encuentro de práctica profesional en instituciones públicas de secundaria. Aquí tenemos claro que la tarea del estudiante es exponer sus inquietudes, sus comentarios, sus preocupaciones semanalmente, posterior a las diferentes actividades que se llevaban a cabo. Tienen que reflexionar, argumentar, sugerir, cuestionar. En las tareas de los compañeros debían sugerir, comentar, diferir y cuestionar. Pero esto es una red social. Eso implica que cada vez que ellos posteaban, como dicen ellos, un comentario, ellos estaban obligados a contestarle a sus diferentes compañeros. Y finalmente, el docente debía realimentar, cuestionar, que es muy importante para producir un mayor reto cognitivo, una mayor reflexión y guiar los procesos. Disculpen. Esto es la plataforma de la red social Edmodo. Es de uso gratuito. Y esta plataforma, pues ahí acomode un poco para que vean dónde se supone que los estudiantes comentan. Esto es, el seminario se da en inglés. Entonces, lo que hice fue traducir un poco la información. Entonces, aquí dice el comentario del estudiante A. Durante mi primera semana, los estudiantes algunas veces hablaron mucho. Y en algunas ocasiones fue difícil para mí enseñar y para ellos escuchar. Se les pedía que ellos aportaran, una vez que tenían las experiencias, que aportaran con información teórica sus posiciones. Entonces, por eso es que ellos citan diferentes personas a lo largo de cada una de las entradas del diario. La respuesta de uno de sus compañeros es, tengo el mismo caso suyo. Algunas veces no sé cómo manejarlo. Empleo muchos de los consejos que usted menciona. Y ahora sé cómo mejorar el uso de gestos. Quizá esto puede ser útil para futuras clases. Como estamos en la enseñanza del inglés, por eso ellos hablan de los gestos. Se nota una incorporación paulatina de un vocabulario técnico pedagógico que es muy importante en el caso de la enseñanza del inglés, por ejemplo, que ellos empiecen a comprender cuando estamos reactivando conocimientos previos. Se nota la cooperación. Esto queda un poco pesado, pero me parecía una injusticia cortar los comentarios. Dice, quiero compartir mi experiencia de esta semana. La clase anterior comencé por hablar con mis estudiantes. Ellos me expresaron agradecimiento. Me sentí bien, sin embargo, a algunos estudiantes no les gusta participar en clase. No sé cómo motivarlos a participar. Entonces, el estudiante 2 le responde, Es excelente ver que esos estudiantes disfrutan de su manera de enseñar. Creo que ha realizado un buen trabajo. Con respecto a los estudiantes que no quieren participar, me gustaría aconsejarle. Y ahí es donde entran esos elementos de cooperación que los docentes únicamente estamos facilitando las herramientas y las estrategias para que ellos produzcan su propio conocimiento. Los comentarios después de la experiencia que tuvimos, Por ejemplo, y está en otro color, los elementos más importantes. Fue posible que estudiantes y profesores participaran como iguales. Sin tomar en cuenta quién era el estudiante y quién el docente. El intercambiar experiencias fue una de las mejores características de esta técnica. Dice otro, Ya que cada post semanal era una entrada del diario, se exponen nuevas experiencias, tenemos que evaluar nuestro desempeño, analizar el desarrollo de la clase. Nuestro trabajo no termina cuando la clase finaliza, sino hasta que hayamos analizado qué funcionó y qué no. Y dice encontrar las posibles estrategias para mejorar. Es sumamente importante que estemos incentivando a futuros docentes a convertirse en personas que reflexionan y critican sus propios procedimientos justamente para lograr el mejoramiento de la educación. La segunda estrategia es obviamente un poco más sencilla porque estamos a nivel de una secundaria pública. El tema era el transporte y se pretendía que los estudiantes identificaran y utilizaran el vocabulario para hablar de diferentes medios de transporte en el idioma del inglés. Sin embargo, la idea era problematizar esto. Entonces, la tarea del estudiante sería identificar, desarticular, reflexionar, proponer. Y las del docente, proponer, observar, colaborar, cuestionar, guiar. Muy similares a las anteriores. La situación es muy sencilla, muy corta. Esa es la situación problema. Jane viaja al colegio todos los días en bicicleta. Últimamente ella no se siente bien. Y entonces nuestra pregunta es, bueno, ¿por qué no se siente bien? A partir de esto es la tarea del docente guiar y estimular a los estudiantes para llegar al conocimiento que nosotros queremos. El uso del vocabulario, pues, de manera general. Pero esa es la excusa para el desarrollo de las habilidades superiores. Aquí está. Ellos debían anotar ideas de los diferentes temas. ¿Por qué las condiciones de las calles, el tránsito, viajar en bus, andar en bus es más barato, pero se llena mucho, por ejemplo? Crean glosario. Ellos debían crear un glosario para enfocarnos un poco a la parte del idioma. Analizar ventajas y desventajas. Y aquí entra el andamiaje con... Ellos estaban discutiendo, bueno, ¿cómo se llama esto cuando uno le hace ray a otra persona? Y entonces queremos buscar una palabra. Ahí está el docente de guía y les dice, bueno, eso se llama carpooling en inglés. Y hay diferentes lugares en diferentes países que lo tienen mucho mejor implementado. Describir la solución y final. Y muy importante, responsabilizar a las personas por esta solución. Ellos tienden a decir, bueno, nosotros tenemos problemas cuando andamos en bici en las carreteras porque la municipalidad o el colegio o las personas, pero difícilmente dicen, mi responsabilidad es utilizar un casco, mi responsabilidad es utilizar señalamientos o las líneas que están destinadas para andar en bicicleta. Entonces, parte de la forma en que se dan los resultados, ellos eligen la forma en que presentan. Entonces, algunos chicos pusieron sus fotos en el dibujito del bus y decían, bueno, nuestra mejor solución después de hacer el análisis es andar en bus. Otros chicos decían, no, hicieron un cartel y dijeron, nuestra mejor solución es andar en bicicleta. Otros eligieron el PowerPoint. Ellos tenían que justificar en todo momento por qué era mejor para Jane, que Jane podría ser cualquiera de ellos, por qué era mejor esta solución. Sí, gracias. Realmente ya llegué a las conclusiones. Respecto a la teoría, bueno, tenemos que tener como docentes, ¿cuál es el reto cognitivo que le vamos a proponer a nuestros estudiantes? La tarea de los actores, yo como docente no podía imponer el tipo de vocabulario que quería que se desarrollara dentro del elemento de transporte, por ejemplo, o el tipo de vocabulario que quería que surgiera dentro del diario, de la red social, pero sí estaban las estrategias y los cuestionamientos que iban a llegar a complementar el conocimiento de los estudiantes. Entonces, tener muy claro cuál es mi papel y cuál es el papel de los estudiantes es básico. Y respecto a la implementación, pues como no están acostumbrados a realizar este tipo de reflexiones y de estimulación de las funciones superiores, entonces necesitábamos un mayor apoyo, sobre todo durante la etapa inicial. Bueno, pero ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué necesitamos hacer entradas todas las semanas de un diario y contar qué nos está pasando, aunque sean cosas feas que nos están pasando en la práctica docente? Entonces, trabajar mucho en la parte de iniciación de las estrategias fue básico. Para el éxito de las mismas, eso sería todo. Muchas gracias.